Hola, hola, buenos días. Buenos días, mi gente. Aquí grabándoles un video a lo que atracho. Aquí estamos en el en un centro de vacunación de Vigo, Pontevedra. Aquí estamos al lado del aeropuerto de Vigo. Seguimos grabándoles. Llevamos aquí donde parquean los coches de las personas que vienen a vacunarse. Ahí viene mucha gente que viene para arriba a vacunarse, vea. Toque ahí la campanita si no la ha tocado. Denle al puñito me gusta. Coméntenos. Miren qué precioso día tenemos ahora lleno de de niebla. Dice el puñado casi ni nos vemos. Pero pues es bonito también. Es hermoso, ¿verdad? Porque pues es parte de la bendición que Dios nos da cada día. Y así amaneció el día hoy en Vigo, Pontevedra. pues continuamos aquí grabándoles este video a los catrachos. Y aquí vamos. Está lleno de niebla por acá. que es que aquí estamos casi bien en la parte alta cerca del aeropuerto cerca del aeropuerto de Vigo oigan los aviones que se va levantando uno por ahí yo no sé cómo se van levantando porque casi no se ve pero bueno aquí vamos aquí va la gente a la vacuna nosotros hoy madrugamos a las seis de la mañana porque el suegro tenía vacuna hoy a las ocho y cuarenta y ahora tenemos diez para las nueve ya pues aquí ya ya vamos saliendo del del centro de vacunación antes de mirar por dónde caminar y aquí vamos si no se pone el bucio y se despierta bien puede chocar uno con otro aquí seguimos casi no se ve el paisaje por la por la niebla ahí viene más gente a la vacuna bueno solo chavalos vienen aquí de la tercera edad seguimos ya nosotros los más ancianos no nos están vacunando muy viejitos estamos ya le estuvo miedo a la aguja la cuñada no se quiso vacunar aquí seguimos 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 saliendo del centro de vacunación para locatracho y recordándole que si no ha tocado la campanita de él y a la campanita para que se suscriba así que dando suscritos le van a estar cayendo los videitos que subimos fresquitos aquí seguimos aquí seguimos aquí seguimos firmándoles grabándoles este video con todo el amor del mundo para ustedes vean esto es grandísimo allá hay unas unas florcitas seguimos grabando vean como se ve la niebla de donde venimos aquí vamos ya saliendo para coger el bus porque andamos bien afuera de la ciudad entonces miren como se ve la niebla o sea donde se alcanza a ver sí ahí es un parqueo de de carro pero casi no se ve la niebla miren vean vean como se ve aquí seguimos aquí viene más gente para la vacuna la gente la gente no para aquí la gente madruga todo el día en movimiento no se duerme aquí todo el mundo anda en movimiento ya seguimos aquí seguimos 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 grabando para que vean el clima el clima el clima de acá de Vigo como se encuentra andamos abrigados hasta los dientes por eso casi no podemos hablar si estamos socados los dientes con los broches te lo abrigo aquí vamos son videos especiales que compartimos solo para los seguidores de Alocatracho esto no lo va a ver en cualquier lugar que se meta ahí verdad hay muchos videos pero como este son pocos verdad aquí vamos aquí vamos seguimos para adelante vamos a ver acá si les podemos enseñar un poquito por acá para que vean vean esos son los parqueos de carros aquí a la gente que va a vacunarse aquí vamos que bonito los bosques miren seguimos acá vamos espero que les haya gustado este video bendiciones para todos besitos besitos y abrazos cuídense y a los amigos y a todos los seguidores y a todos los seguidores que nos vemos y a todos los seguidores